Actualmente, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una larga lista de espera para realizar densitometrías. Por ello, la UCR, a través del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, decidió habilitar este servicio a la población costarricense. El servicio de densitometría permite evaluar la calidad de los huesos, permite identificar si las personas tienen osteoporosis, si tienen osteopenia. Es muy valioso tanto para las personas que quieren este servicio por saber cuál es su estado de salud, como también para las personas deportistas. La densitometría, además, permite predecir el riesgo de fracturas. Por ejemplo, en Costa Rica las fracturas más comunes son las de cadera y las de columna lumbar. La desintometría tiene un costo de 25 mil colones, dándosele el informe a las personas, y si se quiere una interpretación más avanzada para que el médico pueda tener el diagnóstico, tiene un costo de 45 mil colones. Quienes brindan este servicio son los estudiantes de bachillerato de la carrera de imagenología diagnóstica y terapéutica de la UCR, los cuales en todo momento están acompañados por un profesional en el campo. Los estudiantes participan de forma activa en la adquisición de los estudios, en el posicionamiento del paciente. También la idea de este espacio es darle a los estudiantes las herramientas necesarias para poder seguir su formación profesional. Este servicio se ofrece en uno de los seis laboratorios que tiene el CIMOU. El director del centro señaló que la idea es habilitar otros servicios que beneficien a la ciudadanía y que apoyen los sistemas de salud del país. El CIMOU es un centro de investigación en ciencias del movimiento humano. Básicamente cumplimos este año diez años de haberse fundado y cinco años de contar con instalaciones nuevas, con las cuales hemos tenido la oportunidad de ofrecer distintos servicios a la comunidad, tanto universitaria como externa. Y se pretenden próximamente, después de la pandemia que estamos reiniciando, ofrecer otros servicios. Por ejemplo, electrocardiogramas, por ejemplo, consumo de oxígeno, por ejemplo, hidratación en clima controlado y diferentes otros procesos. Así es que estén atentos a los servicios que ofreceremos.